El canciller Ricardo Patiño explicó la propuesta de Ecuador sobre derechos humanos en cuanto a la política exterior. El funcionario dijo que la paz es uno de los bienes más preciados que debe preservar la sociedad y que la conformación de la UNASUR ha sido esencial para declarar América Latina como territorio de paz. Invitó a seguir construyendo una sociedad de derechos y a respetar el orden democrático.